Ya saben que este índice del NASDAQ 100 es el que mejor suele adelantar los movimientos, para lo bueno y para lo malo, al otro lado del Atlántico. Lo interesante es que la zona de soporte a respetar sí o sí es bastante clara, y no es otra que la zona de soporte de los 3.414-3.418 puntos. Este nivel ha funcionado como soporte en tres ocasiones consecutivas en los últimos meses, en diciembre de 2013, el pasado mes de febrero y la sesión del 15 de abril. En teoría, la perforación de este nivel, con augura y con volumen, generaría una importante señal de debilidad como consecuencia, además, de la confirmación de una amplia figura de vuelta de implicaciones bajistas en cabeza y hombros. Si esta figura se llegara a confirmar, cabría apostar por un amplio movimiento correctivo en el resto de los índices Yankees, pues pocas veces el índice tecnológico se equivoca. Gracias. 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 Gracias.